La palabra a la diputada Nancy Picón Martínez. Gracias, señora Presidente. Bueno, siempre que hay una modificación en los sistemas, en cualquiera sea el sistema, hay voces a favor y en contra. Por suerte, en esta oportunidad son muchas las voces a favor. Y porque hemos venido viendo en el tiempo y madurando cómo podía avanzar este sistema, de hecho, una de las diputadas preopinantes habló de quienes habían comenzado con esto. Así es que vaya el reconocimiento para quienes comenzaron con esto, porque creo que es un avance en la democracia. También uno de los diputados que habló antes, habló de las pocas provincias que quedaban con el sistema de ley de lemas. San Juan es una de las provincias que sufrió en estas últimas elecciones una violación al sistema electoral. Y quienes estaban en ese momento en el gobierno, pusieron el sistema de ley de lemas. Un sistema que fue catastrófico, reconocido incluso por quienes lo pusieron. Pero aún así, todos no lograron vencer la decisión de la sociedad. Y ayer yo escuchaba en la labor algún diputado que decía, no tenemos que dejar de lado lo que la sociedad piensa. Y yo creo que no hay que subestimar lo que la sociedad piensa, porque sea el sistema que sea, finalmente la sociedad comenzó a despertarse y ver que no quiere nunca más. Y creo que a través de este sistema, si bien es cierto que a este gobierno le faltan solucionar muchas cosas, que hay cosas urgentes que deben ponerse a resolver, que el metro cuadrado de cada uno de los argentinos está cada vez más complicado y debe este Ejecutivo ponerse a trabajar fuerte y seriamente en eso. También es cierto que nosotros somos un poder distinto, somos el poder legislativo y con esto estamos ganando calidad democrática. ¿Qué tendrá que ver? Mucho, porque luego a través del voto nos van a calificar. Y también van a calificar a este legislativo, también van a calificar al Ejecutivo con el voto. Así es que no hay que tenerle miedo a los cambios cuando son para mejor. Nosotros en la provincia de San Juan y quien les habla, ha vivido ver esto de tener de rehenes a la sociedad por una bolsa de mercadería, por un colchón, por un plan, donde se cambiaba el voto por estas cosas, donde había que llevar la fotito que habían metido el voto en el sobre para que le den el bolsón de mercadería, denigrando realmente a la sociedad, a quienes iban a votar. Y la verdad que es muy triste que eso pase. Hoy con esto nos estamos asegurando que quien quiera estar en un lugar y ocupar una banca o ocupar un lugar en el Ejecutivo va a tener que trabajar. ¿Es perfectible? Sí. Creo que podemos seguir trabajando para modificar, y como algunos diputados han dicho antes, agregar el casillero de toda la boleta. Podemos hacerlo más adelante, pero lo importante es ir avanzando y no quedarnos en el tiempo. Es por esto que ya más de todo lo que dijeron, de los beneficios, una sociedad que avanza respecto al medio ambiente, es una sociedad que está pensando en el futuro, en nuestros hijos, y este voto también está pensando en eso, esta manera de votar, esta forma, porque va a ser siempre más amigable con el medio ambiente, porque es verdad que va a ser más barato. Y va a asegurar, quienes hemos estado alguna vez de fiscal de mesa, sabemos perfectamente, o cuidando escuelas, sabemos perfectamente que llega un momento en que algunos partidos no tienen votos. Va a asegurar, por lo menos, representación en la mesa de todos los partidos, del más grande al más chico por igual. Luego habrá que hacer un trabajo, que tendrá que hacerlo el Ejecutivo, y por qué no, también cada partido político, que es el trabajo en el que nosotros en nuestra provincia confiamos, que es el cara a cara con el vecino, el mano a mano, explicándole cómo votar y dónde estamos ubicados en cada una de las boletas. Finalmente, señora Presidente, nuestro bloque Producción y Trabajo, el bloque de San Juan, va a continuar haciendo lo que hizo en su oportunidad quien era diputado nacional y hoy gobernador de la provincia de San Juan, Marcelo Rego, apoyando siempre la transparencia y por lo tanto acompañando con el voto afirmativo. Muchas gracias. Gracias, diputada.